私たちのお客様が住んでいる! 私たちのみんなでいるのが慣れているのが 私たちのお客様も言われている 皆さんには私たちのお客様 steamystem長スティ prefix con un mensaje de lo que no me dice a mi amiga yo quiero a ella de la locura de dios que no lo entiende alma mía de la gente mira a los cristianos de locos los filas de locos aleluya a los perros de costa y ahora no vete lo que pasa y la biblia dice que esto es locura para que no se puedan entender tu obra que yo quiero el poder de dios y los vayas de la locura y le dice a mi yo quiero que tu se desante yo quiero que tu vayas a una tienda yo quiero que tu contes una masita de barro rojona y ahora en que tu vayas a Jerusalén y a Juna quiero que te vayas a los hombres de los arcelones no hay contigo y aquí te dice que Jeremia un hombre obediente aunque no entendiera a dios hay veces mi hermano que aunque tu no entiendes a dios tu te tienes que mover tu tienes que actuar tu tienes que enterar tu tienes que hacer algo aleluya a dios no hay que entenderlo el ibnu el ibnu el dios no era para algo a Shooter quien quien que